Estoy esperando como Cosa Buena la Reina del Sur 3 y ahí acabamos de ver esa promoción que regresa en octubre a la pantalla de Telemundo y precisamente ahí viéndola haciendo ejercicios a Kate del Castillo o a la Reina del Sur, aquí está uno de los responsables de ese super éxito, él es el entrenador de Kate del Castillo, Alex Fitbox. Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre feliz de estar a tu lado, tú eres inspiración para mi estalle también cuando estoy en el set y bueno quiero mostrar lo que trabajamos con Kate. Nosotros queremos saberlo precisamente porque nosotros queremos tener esa misma fuerza de Kate del Castillo, eso que la hace seguir enfocada, que la hace seguir además tonificada de su cuerpo y siempre es una buena oportunidad, empieza el regreso a la escuela pero las mamás siempre quieren estar en forma, ¿cómo empezamos? Y todos me preguntan que los brazos, que los brazos de Kate, que los brazos, entonces vamos a mostrar entrenamiento. Brazo, me gusta mucho. Oye, cuatro ejercicios de brazos para que lo hagan en casa con herramientas, con pesas o sin pesas. Ok, cuéntame que vamos entonces empezar a tonificar los brazos, ¿de qué manera? Ojo, un calentamiento siempre, estiramientos y todo demás, pero estamos en televisión, no podemos irnos mucho tiempo. Vamos a comenzar fácil con unos tríceps, en una silla, en un banco, en un escalón, importante que el talón esté aquí apoyado y la punta arriba, mirando hacia arriba. Y hacemos acá los tríceps básicos, mira, uno, podemos hacer cuatro series de 20, 25 o 30 repeticiones, codos cerrados, inhalo y exhalo, no miren abajo. ¿Las manos tienen que estar así como las tengo o más cerraditas? Así como las tengo, sí, más, está perfecto. O miran hacia arriba, ok, cuatro series de 20 o 25. Luego podemos alternarlo con trabajo de peso, mi Ada. Ok. Aquí mismo, sentaditos en una silla, para los que están comenzando, que vayan progresivos, espalda recta, cierran los pies o las cruzan como quieran y hacen unos vuelos, ligeros vuelos, mira. Uno, ya saben, al piso no, al frente o arriba. Para este ejercicio necesitamos mucho peso o poco peso. Para este ejercicio necesitamos no un peso que tú puedas manejar, si no tienen pesas puede ser con botellas de agua, dos piedras en el parque. La verdad que me interesan más las repeticiones y que estés físicamente activo. Alex, ¿con cuánta frecuencia nosotros debemos ejercitar los brazos? ¿Esto se hace todos los días o dejamos un día de brazos, un día de piernas? ¿Cuántos días hacemos tres días de brazos y dos de piernas o tres de piernas y dos de brazos? Bueno, según la literatura dicen que primero trabajar el tren superior, después el inferior, después un día brazos, un día piernas. Pero yo soy de los que digo ahora que con la nueva ola del entrenamiento, como el estalle, puedes trabajar todos los días tus bíceps, tus tríceps, tus abdomen, las piernas, todo. Y además de eso, añadirle cardio. Y añadirle cardio, importante el cardio antes, durante y después en lo mío, no en el funcional. Entonces, después vamos a hacer aquí cuatro de 25 y lo podemos alternar aquí arriba. Ok. Un pie recto que estén en línea con los hombros, espalda recta, haces una acá, una de aquí, una de bíceps, una de vuelo al frente, una de bíceps. Igual, cuatro series de 30 repeticiones. Tenemos que doblar un poco las rodillas. Le echando tu rodilla ligeramente, ligeramente y la pesa llega hasta acá, súbela, hasta ahí. Como está, perfecto. Lo importante, sincronizar la respiración con el movimiento. Cuatro series de 30, perfecto. Oye, si mi hija quiere hacer estos abdominales y estos entrenamientos o algún adolescente, ¿se puede o no? No hay problema, mi hija, no hay problema. Puedes trabajar desde los 10 años hasta los 70 años. Ok. Obviamente, dirigido, dirigido, dirigido y un experto, mi hija. Ok. Bueno, ya se han grabado todos los ejercicios, ¿no? Lo que hemos mostrado con nada. Ahora vamos al piso, lo vamos a hacer más funcional, pero enfocado al tren superior, enfocado al pecho, al hombro. Ustedes, las mujeres que me piden que los brazos de Kate, que los brazos de las lentes que yo tengo, entonces lo vamos aquí a trabajar. ¿Qué hacemos? Mira, hacemos ligera push-up acá. Ajá. Completo y me desplazo por encima de dos botellas de agua o de las pesas que tengan. Mira, otra vez, vámonos dos, más rápido. Cuatro series de 20. Oye, está duro. Vamos. Me tienes sin habla. Dale, otra vez. Importante que el cuerpo esté en línea, en la casa. Importante que el cuerpo haga en línea. Bueno, yo me voy a quedar, Alex, haciendo ejercicio aquí contigo y los invito a que continúen con nosotros con más de día, que todavía queda mucho más y yo no tengo aire. Estállate, Ada. Vamos, otra. Yo sé que puedes otra, puedes más. Última. Última.